MUNDO GUSHI Todos los que se estén preguntando dónde compré estos lentes de sol o gafas como se dice en España Me las regaló mi amigo Pela y las compró en China Vivieron por AliExpress, así que no creo que hayan valido más de 2 euros ¿Por qué me vas a quedar ciegos? Parada 1, cambio de conductor Bueno, acabamos de hacer la segunda parada muy rápida para comer No se imaginan lo fuego que huele este lugar Tremendo, menos mal que estas cosas no llegan por la imagen Huele feísimo Hola, aquí estamos con Marisol, nuestro contacto en Badajoz ¿Qué tal Marisol? Hola, pues encantada de tenerlos aquí Despertándonos Somos más guapos en persona, ¿viste? Sí, sí, claro que sí, mucho más Y tú también ¡Vamos que empezamos! Vamos a empezar, tenemos el sonido montado La gente está practicando y ahora seguimos el escenario No, demons, a la cuatro дивorgo Toma mis esp encara pastas Manos de la piel Y otra Four Es que laorusada están en mi la vida Es que la hora se acaba mirando Y dos, dos, tres ¡Vamos, oh, 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 oh! Opa, puedes empezar, ¡Vamos! Te has estado ya bien Es que hay unguerro Te has profundizado ¿Por qué te ha perdido? un poquito de odio, chicas ombro, ombro, ombro y solamente tú 1, 2, 3 empieza todo, a ver, chicas, vamos, vamos a ver esta manito ¡Caera! ¡Caera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Y vengan! ¡Fuertes a palmas! ¡Ya, le seguimos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sonrisa! ¡Hey! ¡Sonrisa! 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 A ver, así la hemos pasado en Badajoz con Marisol y su chica. Bueno, acabamos de terminar el evento en Badajoz. Hemos aprovechado, hemos filmado una coreografía que me encantó de Marisol con palos muy percusiva para que la subimos al canal de YouTube, ¿ok? La verdad que fue una experiencia maravillosa y ahora nos vamos a ir a comer un arroz que Marisol contrató para todos nosotros. Hemos venido a las palmeras a comer paellita. Luego le decimos si está rica o no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Alguien la probó? ¿Alguien probó la paella? ¡No! ¡Papalientes! ¡Papalientes! Tiene buena pinta, ¿no? Sí. A ver la mía, a ver la mía. A mí sí. Sí, claro. ¡Ole! Buenas, chicas. Tuve el detalle también de preparar lo que es los dulces para ustedes. Diego, ya que hago la paella. A ver. Todo lo bueno se acaba. Todo lo bueno se acaba. Pero... Ahí, ahí, ahí. Nos lo hemos pasado muy bien. ¿Lo han pasado bien? ¡Genial! ¡Bien! Volveremos con tarta de tres chocolates. ¡Bien! ¡Prometido! ¡Prometido! ¡Ole! ¡Viva Badajoz! ¡Viva Badajoz! ¡Viva Badajoz! Para que vean el arte que hay en España, cante lo que estaban cantando recién con las palmitas. No te vayas todavía, no te vayas con vos. No te vayas todavía. Cantar aquí cada mía, todas las palmas de este año. ¡Bien! 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 No te vayas... ¡Colek! ¡Bien! Gracias.